Hoy en Bravísimo les voy a hablar de la vida y la trayectoria artística de María Concepción Alonso Bustillo, mejor conocida como María Conchita Alonso. Si bien ella se crió en Venezuela e inició su carrera artística en ese país, pues no nació en Venezuela, nació en Cuba. Y después de la revolución, ese país tuvo que emigrar de la isla junto a su numerosa familia. Su belleza latina la llevó al mundo de los reinados. Con tan solo 14 años fue elegida como Miss Teen Venezuela y en 1975 fue semifinalista en el certamen de Miss Mundo. Fue una mujer, es una mujer y era una mujer tan arrolladora que el que la conocía quedaba, wow, boquiabierto. Cautivaba con su sonrisa, con su voz y con esa gracia pues inigualable. La describiría como una mujer bajita, ella no era una mujer alta o no es una mujer alta, una mujer con un cabello, un pelo macho porque era un pelo grueso, negro, unos ojos grandísimos. Una boca que todo el mundo decía eso, no es una boca, es una jeta, la más voluptuosa, la más, bueno, con una forma de ser que cualquiera se quedaba boquiabierto. Esa niñita arrasaba con todo, sí, eso era ella. María Gochita Alonso, después de haber comenzado su proceso como reina, inició una carrera como Ámbar, es el nombre que usaba en esa época. Estamos hablando de finales de los años 70, cuando se metió como en la música disco que estaba tan de moda en ese momento. Hay que hablar canciones como Acaríciame, En Noche de Copas, Tómame y Déjame, que fue una canción que también hizo Mocedades. Eso de la época cuando trabajaba con Juan Carlos Calderón, Hazme Sentir. Son algunas de las canciones que fueron muy exitosas en su carrera, especialmente en los años 80. Su voz es muy sexy, entonces es lo que ella dice, uno como que lo vive, como que se mete en la canción, como que a uno le pasó eso, entonces me encanta. Será convertirse en presentador como nosotras. María Conchita Alonso estuvo nominada en tres oportunidades al premio Grammy como mejor interpretación latina, como mejor canción interpretada por una latina. Esto fue en 1980, creo que 85 y como en el 90, pero no ganó ninguna de las tres veces. Cuando él sepa qué va a hacer para vengarme de Mario, yo lo convenzo, tú sabes. Ella llega a Los Ángeles en plan de desarrollar su actividad como actriz, que ya le había dado algunos reconocimientos y paralelamente llegó la oportunidad de trabajar en temas de música, escribiendo canciones para novelas y este tipo de cosas. Rápido, buenísimo, tranquilo. Como actriz ha actuado con grandes figuras en novelas, en largometrajes, en todo. Su primera película fue Fear City, Ciudad del Miedo, de la mano del director ítaloamericano Abel Ferrara. Pero la película que la dio a conocer, que la catapultó, que hizo que la gente empezara a hablar de ella, fue Moscú en Nueva York, al lado del actorazo que en paz descanse, Robin Williams. Después la vimos al lado de Arnold Schwarzenegger en The Running Man, o El Sobreviviente en Hispanoamérica. También se dio el lujo de trabajar al lado de los actorazos Sean Penn y Robert Duvall en Vigilantes de la Calle. En la década de los 90 participó en clásicos del cine contemporáneo, la película Depredador 2. María Conchita Alonso. También tuvo la fortuna de actuar al lado de actores gigantes como Nicolas Cage, hacer una bioserie basada en su vida, participar más recientemente en la película He Matado a Mi Marido. Y si bien ella siempre ha insistido que básicamente ella es actriz, ella siente como más pasión, inclusive acuérdense que ella estudió en la escuela de Lee Strasberg, una de las escuelas de actuación más importantes del mundo. Ahora ha decidido que quiere retomar la música. Ella inclusive hizo una canción recientemente que se llama Shake It Up. Es una carta como en presentación, se rumora, se habla y que puede llegar a Viña del Mar este año, que quiere volver a salir de gira. Vamos a ver qué nos depara el futuro con una buena voz de una realmente talentosa mujer. María Conchita siempre se ha caracterizado por tener un temperamento fuerte y unas posturas políticas completamente claras y abiertas. Pasó algún día en un aeropuerto en los Estados Unidos, se encontró cara a cara con Sean Penn. Ella lo llamó, abro comillas, ¡pendejo comunista! Él respondió y le dijo, y tú eres una cerda capitalista. Dios mío, María Conchita peleando en las grandes ligas. María Conchita Alonso, la diva del cine, la televisión y la música, ha estado comprometida sentimentalmente en cinco oportunidades. Pero al parecer, aún no ha podido encontrar a su príncipe azul. Actualmente vive al sur de California y vive completamente sola, sí, solita. María Conchita, si estás aburrido algún día, me llamas y recordamos aquellos paseos por tu finca con esos becerros y esos establos que afortunadamente no hablan. Pues el bravísimo hoy es para la única, la original, la irreverente María Conchita Alonso. Bravísimo.